¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está con nosotros en la vida telefónica! ¡El macho! ¡El macho clásico! Live now! ¡Ay, ay, ay! ¡Al suelo! ¡Majesto! ¿Cómo estás? ¿Mayor? ¿Qué es lo que mayor? Oye, hasta yo estaba molesto con el mayor Un momento dado Lo escucho un poquito lejos, maestro Ok, ahí, vamos a ver Decía yo Sí, te escucho, te escucho, perfecto Decía yo, mayor, que hasta yo estaba un poquito molesto contigo ¿Verdad? Pues yo decía, ¿qué es lo que está pasando con el mayor? El mayor tiene material para lanzar Pero lo veo como que está durmiendo ¿Verdad? ¿Será que hay que buscar una correa Cuando agua y sale de sus pelas? Yo recuerdo que hace ocho meses Yo lo llevé al estudio a usted Y le enseñé como 17 temas Y ese tema está grabado Entre los temas que le enseñé Ustedes, eso fue hace como ¿Cómo cuánto? Cinco o seis meses, maestro Sí, 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 hace falta de tiempo Y yo decía, ¿pero cuándo que lo va a lanzar? Decía yo, ¿cuándo que lo va a lanzar? Ahora cambio, ahora tengo Ahora tengo 70 canciones en el estudio Guay, guay Ahora, ¿tú te imaginabas el impacto? ¿Tú te imaginabas el impacto de este tema? No, en verdad Jamás, nunca me lo imaginé Yo en verdad pensé, déjame ya tirar la canción Pues ya tiene un tiempo y yo sabía que el público la estaba esperando Pero no con esa ansia Además, los colores se sienten Esa canción fue hecha hace como dos años Y los colores se sienten como que fue ahora mismo Gracias, le doy muchísimas gracias A mi productor de cabecera Que fue el Jay, quien hizo el instrumental En colaboración con Lee Y Looney Tunes Guau Ahora, ya a partir de este momento Prácticamente se ha convertido en tendencia Tu trabajo Y se oyó un mayor, ¿verdad? Que la gente estaba esperando esta renovación La gente estaba esperando esta energía tuya ¿Cómo te sientes tú en este momento Ya personalmente hablando? Bueno, en este momento, maestro Yo me siento una persona Que está empezando a realizar los sueños Que nuevamente Empecé A pedirle a Dios De que quería trabajar una carrera Como yo la he llevado Una carrera más limpia Una carrera de que De que yo dale algo nuevo al público Porque siempre el temor del artista es ese, maestro De que te renovar Porque de tirar Cualquiera puede grabar cualquier canción Por en que tú la conectes Y que te sientas fresco O sea, que tú te sientas que es renovada Y en esta canción Se logró el objetivo Aparte de que ande en la calle Este fin de semana Fue apoteoso Si comprado cine En todo lo que tipo No importa En el bajo mundo En el alto mundo En todo el mundo La cantoría Esta canción, Mayor Recuerda que él estaba por aquí No te escucha casi Dime a ver Mayor ¿Qué piensas lograr con este tema? Realmente ¿Salir de República Dominicana De una buena vez por todas? ¿Llevar este tema Junto a Nati Natacha A los mejores escenarios internacionalmente? O sea, ¿qué busca Con este tema en este momento? Exactamente eso Ando buscando los escenarios Que realmente amerita Lo que es la cara del Mayor Clásico Recuerda que ya tenemos Un diente de ajo Son 10 años que tenemos aquí Sí Y ya queremos seguir Pisando filmes El escenario como siempre Lo hemos pisado El Madison Square Garden Queremos ir a Chile Queremos ir a México Queremos ir Como hemos ido anteriormente De gira hacia Europa Pero ahora queremos ir Una gira promocional A diversos países Estamos esperando ya Que pase el año Pero mientras que pase el año Ya estamos trabajando La canción Que es lo importante Para enero Ahora ¿Cómo se ha sentido Nati? ¿Cómo se ha sentido Nati? Con la misma canción Promocional Más otros productos Que vienen a través ¿Cómo se ha sentido Nati Y el mismo Pina Con la canción Y el impacto que ha tenido? Bueno Se sienten Diría yo demasiado Lo pueden notar A través de su cuenta Que ellos Ellos no han dejado De haber apoyo Ellos están locos Con la canción Los reportean Hasta dos veces Hasta dos veces al día Suben publicaciones Pueden ver que hay Seis o siete publicaciones En el Instagram de Nati Solo de la canción O sea que me siento Bien agradecido Ayer la esposa de Yankee Estaban reunidos Ayer era el concierto De Yankee Sí El sábado y domingo Fue verdad el concierto Sí, sí, sí Ajá Y la esposa de Ari Yankee Lo estaba viendo Nos felicitó A tantos amigas Como Nanatina Tach O sea lo subí a su Instagram Y todo Y me sentí contento Porque estaban compartiendo La familia Y sentí que estaban Debatiendo sobre el tema O sea que Aparte de que A los artistas Encajaron con el ritmo A ellos les gustó Y así les gustó El público internacional Porque en mi Instagram Pueden notar Todos los videos Que estoy subiendo A la historia Y que son gente de fuera Gente de aquí del país O sea un público Que sí les gusta La música con calidad Se puede decir que Mayor Este tema es Ya te acaba de colocar A nivel mundial Te acaba de colocar Este tema A nivel mundial Sí Bueno Se puede decir que sí Se puede decir que me apoyo Sí La verdad Es como internacional Orgánico Esta mañana Estaba hablando Con algunos directivos De HTV De los premios Me dijeron De antemano De que el tema Le ha encantado Bastante Wow Wow Ahora ¿Por qué no hacer Lo que sea en el Dembow seco? Que se está trabajando En este momento Y arriesgarse A ir más allá No No porque Lo que sucede Es que el dembow seco Está bien Pero yo vengo De esa ola Como le dije Ando buscando algo diferente Algo un poco más fresco Para mi carrera Y creo que no me puedo Caden lo mismo Porque en diversas entrevistas Lo he dicho Que yo fui que salí Con el dembow seco Pues entonces tenemos Que ponerle colores Para que la cosa Siga rodando Y ahí está la muestra Gracias a Dios El tema se ha lanzado Y ha tenido una acogida Demasiada bacana Yo me siento Emocionalmente Al doble O al triple De lo que yo esperaba Que iba a pasar Con la canción ¿Por qué? Porque esa canción Fue hecha con mucho sacrificio Y la estaban esperando Mucha gente ¿Entiendes? Entonces se logró El cometido Y se complaceó El público Y la persona que lo escuchan Dice mayor Es otro nivel No podemos Te tengo que hacer Una pregunta obligada Que ha sido discusión Esta tarde Fuera del aire Ya en grupo Que estábamos De que el El alfa había dicho De que nadie iba a sonar Ahora este año Y que prácticamente Tú lo has igualado Con un tema Si En verdad Si De hecho Yo todo el tiempo Me quedé callado Porque ya Yo creo que yo Pasé esa etapa De estar ya Comparándome Y subestimando Los exponentes Y los colegas Cada quien tiene su visión Cada quien tiene su público Y esto es El que lo haga mejor Y en esta ocasión No tengo que tirar Diez de mes en diciembre En este mes Lo que va a tener Solamente Tiramos este Que fue el 12 Que salió Y me voy a quedar Este mes en diciembre Y ha sonado La gente Los DJ Los que tipo Hablan en la calle Quienes están Haciendo cosas Interesantes Y número uno Real Porque no lo estoy diciendo yo Es difícil maestro Con el concerto de Daddy Yankee Muchas canciones Que se han sacado Una canción que salió El jueves A las 12 de la noche Y todavía estamos Número dos Intendencia Ayer porque me demonté Número uno Por el concerto de Daddy Yankee Que tenía En YouTube Y seguimos Número dos Y seguimos corriendo Orgánico O sea Eso deja mucho que saber Que la gente Quiere cosas nuevas Si el escenario se abre Empieza Enero 21 La canción sigue posicionada Y por primera vez Se logra Hacer el consenso De la humildad El compañerismo La unión del movimiento De la República Dominicana Y el alfa Te llama Para montarse En esa canción El remix En remix Tú lo aceptaría Perdón Explícame Bueno Dice 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 Que si el alfa Te llama Por ejemplo Y quiere montarse En el remix De esa canción Que si tú Se la darías ¿Cómo le explico? Bueno Yo lo pudiera hacer Si yo se la daría ¿Por qué? Pero con una Y eso sería Negociativamente Sobre la mesa Con el nuevo equipo Que tengo Recuerde que también Tengo un nuevo equipo Y las cosas Me están saliendo Un poco más bien Que antes Porque tengo Un equipo nuevo Que se está adaptando A la nueva ola de trabajo Y me está haciendo La cosa bien Ahí ya pudimos probar Ya que sabemos Por dónde da Y cómo hacer la cosa Se pudiera hacer el remix Pero con las condiciones Que yo le ponga Se pudiera Guau 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 Que bueno Que bueno Un aplauso al mayor Porque muestra de humildad En el que más tire En el que más No, no Yo estoy en dinero Y aparte en dinero En trabajar algo Algo puede ser No solamente él Hay más Por ahí está Mickey Boo Por ahí está el mismo Darrell Por ahí está el mismo Yankee Que tal La canción Tengo ojo de Yankee Usted se imagina Que también En vez de que sea el alfa Pues el remix Se le puede dar el Yankee también ¿Entiendes? O sea Que nada más lo puede ser Porque está en el negocio ¿Por qué tú estás tan abierto Así mentalmente hablando ¿Qué es lo que te ha hecho Madurar tan pronto Después de cine En apenas días, semanas ¿Qué es lo que ha hecho Este camión del mayor? No, que estoy puesto Para el trabajo Que tengo mucha música Ya tengo la dirección Encontré un grupo Que me ha bajado ¿Cómo te digo? Fue un poco Un poquito duro Para mí No entender cosas Que me explicaba Mucha gente A usted mismo Me hubiera aconsejado Maestro ¿Se recuerda? Y yo tuve que Ponerme en el lugar De las personas Que son los que hacen el trabajo Yo hago la música Y la persona La distribuye Aparte del gusto popular Que vaya a adquirir la música Así es Un equipo Como le dijo Que ya me dicen No, el manejo es Vamos a hacer esto Y las cosas se hacen así Todo lo que es negocio Es lo que se hace O sea Yo tengo que estar Acorda el negocio Y si él me tira Y hay un negocio interesante Pues se hace Que bueno Que bueno Que bueno de verdad Que bueno de verdad Mayor Felicidades solamente decirte Seguir trabajando Estamos en Navidad De verdad Y celebrar Un abrazo grande De este lado Trabajo tremendo Lo que tiene en la avenida Gracias Antony Quinn Usted sabe que Dos días antes De yo tirarlo Se lo mandé a usted Para que usted me diera su opinión Y usted me lo probó Y me dijo Mayor Es un palo Que usted tiene en la mano Así es Y le estamos dando Con esa confianza Dios detectivo Que ya dos días antes Se lo dije Maestro Así es Aprueve esto Que usted me dice Sí, sí Así será siempre Ya de aquí para adelante Cada vez que tengo una canción A personas como usted Que tienen un oído Y tienen una visión Que tienen varios años Ya en la industria Yo le pido su opinión Porque eso es de hombre Que usted me diga No mayor Yo creo que esto Hay que cambiárselo Yo creo que tú puedes decir Cualquier cosa Porque a veces yo puedo Terrar un algo Así es Así es Qué bueno Qué bueno De verdad que está abierto A todo esto Es una madurez tremenda Lo que estamos Gracias mayor Un abrazo fuerte Gracias Se lo quiere maestro Ahí está Bueno señores Señores El trabajo Verdad El trabajo Dignifica al hombre Puse mi El mayor clásico El trabajo De otros exponentes Vamos a seguir llamando Hay que llamar En esta tarde Tengo par de llamadas Que hay que hacer Porque esto No para